Legna Randés rompe el silencio y cuenta en el podcast de un tal Fredo todo lo que vivía con su ex Gustavo. Legna como tal no dijo nombres en el podcast, pero mencionó que tiene un hermano que tiene autismo y se dedica a redes sociales por lo que se dedujo que era Gustavo. Ella contó que tuvo una relación muy tormentosa con su ex, llena de manipulación, donde literalmente la tuvieron cautiva durante una de las pelas que tuvieron, pero que por alguna extraña razón ella no podía salir de esa relación tóxica. Que por más que ella lo intentaba dejarlo y dejarlo y dejarlo, él le decía lo típico que dicen las personas para manipular. Como de no, ya no quiero vivir si no estás aquí y todas las veces que ella intentó salir de ahí. Que en más de una ocasión la privó de su libertad por unos momentos para intentar hacer que no lo terminara. Que incluso su mamá la trataba mal y que en uno de sus cumpleaños la hicieron irse en autobús de Acapulco solita. Porque justo la mamá no quería que se fueran todos por seguridad en el auto, pero pues en vez de irse él como un caballero, pues la dejaron irse sola. Las personas en internet en los comentarios están colocando que Gustavo tiene trastorno límite de personalidad o TLP. Y están justificando las acciones de él con esto. Diciendo que por eso él tenía como estas actitudes de humor tan cambiante. Y por eso tenía la actitud de verdugo y héroe. O sea que él la sentía a sentir mal y que le decía, no pues todo va a estar bien, vamos a salir de esta juntos y cosas así. La verdad el podcast de un tal Fredo está muy interesante. Yo la verdad son dos horas y las dos horas estuve ahí pegada al teléfono. Porque además de su relación con Gustavo, Legna contó sus anécdotas cuando se iba de antro. Y literalmente le colocaron cosas extrañas en la bebida. Para que tengan cuidado y vayan y lo vean muchachones. Además Legna contó una situación sumamente triste que fue un abu-se. Y las personas están deduciendo que es handino. Ya que en esas fechas él trabajaba en Disney. Y que después de lo sucedido él se fue a Argentina. Esta teoría no está confirmada, pero eso es lo que están diciendo para que no empiecen con sus cosas. Pero pues sí está muy fuerte la teoría de que es él. Así que te recomiendo mucho ir a ver el podcast de un tal Fredo porque no te vas a arrepentir para nada. Y le mandamos un abrazo a Legna. Lamentamos que hayas tenido que pasar por esto para que nosotros aprendamos. Recuerda en podcast un tal Fredo Legna Hernández. Ya sabes que lo más importante que es tú, ¿qué opinas? Deja de hacer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Sígueme en Facebook y te espero en Instagram. Nos vemos en el próximo videíto. Adiós.